Hola a todos, espero que estén súper bien Hoy día les traigo unos productos que tengo terminados Y que de verdad quiero botar a la basura Así que necesito hacer este video ya Y lo primero que tengo acá es este gel de ducha De la marca Cottage Y es de caramelo Huele exquisitamente a caramelo Increíblemente a caramelo Y deja la piel súper súper suave Bueno, acá vienen 750 ml y cuesta como 4 mil pesos por ahí Unos 8 dólares Y lo difícil es encontrarlo Porque esta marca la traía la farmacia Ahumada, no, la farmacia Salcobran Pero Últimamente no los he encontrado Y Estoy como casi en crisis porque Adoro este gel de ducha, me encanta El aroma que tiene, así que Lo repetiría si es que lo encontrara De todas maneras, otra cosa que tengo Terminada O en verdad no es terminado Pero de verdad que los quise sacar Bueno, a esto le queda casi nada Y esto le queda harto Pero lo que me pasó con esto Loción tónica y leche de limpieza de petricio Fue que en un momento Mi piel empezó a como A brotar Y algo estaba ocurriendo Porque estaba usando como producto Super natural y todo Entonces decidí cambiar esto Y creo que esto fue lo que me afectó Porque Mi piel volvió a estar súper bien Después de haber cambiado esto Y lo que le pasó a esto No sé, en verdad Pero como que El agua se puso un poco turbia Me acuerdo que cuando lo empecé a usar No estaba así Así que preferí dejarlo fuera Y revisé la fecha Y no está para nada vencido De hecho Vence en dos meses más Pero no sé No sé qué le pasó Yo lo había usado antes Una botella antes Y me había funcionado súper bien Pero no sé qué le pasó Que ahora me falló Y esto es de manzanilla Dice que descongestiona y refresca Suaviza y humecta Y el precio no lo recuerdo Pero no es tan No es tan elevado Así es súper al alcance Y esta es la leche de limpieza Que dice que limpie Y desmaquilla eficazmente Y humecta y suaviza Sí, me funciona súper bien Súper bien Me quita todo el maquillaje Y me deja súper humectada la piel Así que me gustó harto Esta casi que la terminé Pero quise cambiarla Yo creo que esto fue lo que me falló Pero esto igual lo quise cambiar Por sí, las moscas Y esto también lo había repetido antes Así que igual es un producto Que me gusta Pero a esto de verdad Que no sé qué le pasó Otros terminados que tengo acá Son estos dos Serums para el pelo Y este es de L'Oreal El óleo extraordinario Esto de verdad que es extraordinario Me encanta el aroma que tiene Bueno, de los serums De todos los serums que he probado Este es como mi favorito Tiene un aroma a canela Que me fascina Y además me deja el pelo súper suave Y con mucho movimiento Esto no se nota pesado Ni nada Así que me encanta Lo repetiría de todas maneras Y cuesta Creo que unos 5.000 pesos Si no me equivoco Alrededor de eso Y el otro serum que tengo para el pelo Es este de la marca Organics De vainilla Este me gusta harto Pero en verdad Es para el pelo extra extra seco Porque hay que usar muy poca cantidad O si no deja el pelo pesado Y se nota medio aceitoso Medio grasiento Así que lo recomiendo Para un pelo Unas puntas extremadamente secas A mi como que no Me encanta el olor De vainilla Pero en verdad como que No lo necesito tanto Y me duró N Me duró así como 2 años Mucho Y cuesta también como Alrededor de los 5.000 pesos También tengo De Bodycology Terminado esta crema De vainilla y azúcar Esta crema huele Bastante rico Bueno Ay que es el último Que quedaba Y huele bastante bien Tiene un aroma dulce Y me hidrata bastante Así que me gustó mucho Mucho cuando usé Esta crema Dura harto También tiene 230 ml 227 Y cuesta No sé Alrededor de los 2.000 pesos Así que La volvería a repetir Porque de verdad Que la encuentro barata Y súper buena Para el cuerpo Y yo lo sé De las piernas Y me encantaba Así que Y dice que tiene Aloe vera Y vitaminas A y C Y estas las pueden encontrar En los Lider Los Lider Trae la marca Bodycology Y tiene también Unos exfoliantes Para el cuerpo Que también son Súper súper ricos Otro terminado Que tengo acá Es el Balm's Away Y esto es un Esto es un Desmaquillante De ojos La verdad es que Funciona súper bien Remueve todo el maquillaje A prueba de agua Así Maravillosamente La consistencia Es como Una vaselina Igual a una vaselina Pero la verdad es que No funciona Igual a una vaselina Esto remueve el maquillaje Súper suave Súper gentil Con la piel Así que me gusta Lo volvería a repetir Si es que fuera Un poco más económico Porque cuesta Alrededor de los 9000 pesos Creo Si dura harto Me duró Bastante Porque se usa Súper poca cantidad Y por último Tengo aquí Una máscara de pestañas Terminada Que es lo único Que tengo de maquillaje Terminado Lo demás Lo regalé o boté Esta es la de L'Oreal Esta es La Volume Milo Lashes Y es La versión normal No es a prueba de agua Trae un cepillo Enorme Y me gustan Me gustan harto Los efectos Que dejan Las máscaras De L'Oreal Pero Tengo un problema De que me pasa Que se me bajan Todas las pestañas Aunque sea una prueba De agua Me la aplico Y me deja Las pestañas Tan así Lindas Lindas Muchas pestañas Bacanas Pero Al momento Que se empiezan A secar Se empiezan A bajar Y es como Gracias Así que No los volvería A repetir Me gustan mucho Las de Maybelline Me quedo con esas No puedo cambiarlas Pero sí Estoy probando ahora Una de L'Oreal A prueba de agua Que me ha gustado Harto No es mi favorita Favorita Pero sí me ha gustado Esta es buena Pero a mí Me baja las pestañas Siento que la fórmula Se demora mucho En secarse Y en ese proceso Se baja Así que no me gusta Bueno y eso es para mis terminados Espero que les haya gustado El video Les mando Quilos de besos Como siempre Que estén súper bien Siento que la fórmula